muy buenas chiquitines que tal seguimos aquí en este pedazo de videojuego y estamos ya en invierno y esto tiene muy buena pinta pero voy a hacer una cosita a ver si se entera o no se dan cuenta se dan o no se dan cuenta la cuenta te he podido evitar y para adentro toma ya venga, vámonos para allá pues es que me ahogo solo vanados, prena atención, inplanados, tus movimientos bueno, vamos a verlo y ese movimiento tan característico del Assassin's Creed 3 es buenísimo y si, robó un caballo el mundo por un penique fuera, ha pasado perdón es fresquito, eh fuera, y aquí en casa también hace un frío de la leche claro que sí, es muy bonito esto se oye como después de la nieve las pisadas madre mía, sí que está lejos, ¿no? no madre mía no 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 deja la... es que... es el que sí parece ser el que sí Ah, pero he ido a tomar por culo, eh. Si me adentro en la frontera. Ya, 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 ya. Toma Vale, bien, es bueno saberlo Deberíamos que ir por aquí Los perros guardianes tienen sentidos abuseados y detectan a los guardias Me acaba de disparar un solo NPC Ya tiene mérito ¿La has encontrado? Ha acampado, no demasiado lejos de aquí Excelente Cuanto antes acabemos Antes podremos cobijarnos del frío Venga Me temo que tengo malas noticias, señor Sí Brado que insiste en que vuelva a mi puesto Le he suplicado, pero ha sido en vano No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitcairn Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar Haz lo que te pide Entre tanto, veré cómo puedo liberarte Lamento causarle molestias No es culpa tuya Llegamos tarde Las brasas están calientes La nieve está removida Anda cerca Anda Ya no tenéis caballos Maldición Son huellas recientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles y no por la nieve ¡Ahora! ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? ¿Prefieres ir por abajo? Bueno, pues venga, vamos por abajo. ¿Qué pasa? 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 Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. No, no. Llegamos a ver. Esos cosas raras. Esos cosas raras de aquí. Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Brado que al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. ¿Eh? ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No. El otro patán. ¡Habla! Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Y era yo la que iba a causar problemas. ¡Qué grande! Yo lo digo. . . . . . . . ¡Suscríbete! 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 Y vaya bug que ha habido por ahí ¿estás herido? No es nada Espera Con esto dejarás de sangrar no hacía falta gracias debemos seguir te veré en el campamento de bradock bien la secuencia 3 pues está completada la misión en si no ha habido un problema y ahora donde debería ir sacar el mapa porque si no no veo un carajo se va a pasar frío estoy a pillar prestado sea de quien sea el caballo y es antiguo el puñetero y aún me sigue recordando tiempos muy buenos me asustas a un conejo bueno chavales espero que os haya gustado mucho el ring on play creo que lo dejaré aquí un saludo muy muy grande y cuidaos mucho hasta luego bueno 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 Gracias.